una agrupación de miembros del Parlamento que forman parte del partido de gobierno, es decir, el partido laborista, que decidieron juntarse para formar esta asociación de apoyo al gobierno del presidente Chávez. En el acto constitutivo estuvieron presentes una veintena de parlamentarios que firmaron el acta constitutiva. Sin embargo, en los días siguientes han sido muchas más las firmas que se han añadido. En este momento tenemos 57 firmas de parlamentarios que integran el grupo y se espera que en estos próximos días, según las manifestaciones de voluntad que ya hemos recibido, habrán firmado esta acta constitutiva más de una centena de parlamentarios del partido laborista. Lo significativo de esto es que es la segunda oportunidad en que los miembros laboristas en el Parlamento deciden constituir un grupo de esta naturaleza. El único grupo anterior que existía es el grupo de parlamentarios laboristas Amigos de Israel. Se trata, por tanto, de un hecho bastante inusual, bastante extraordinario, y que pone de manifiesto el altísimo nivel de respaldo y de simpatía que genera el gobierno del presidente Chávez en este país.